Hola gente, Noticias Caracol en plena etapa final de elecciones volvió a sacar el refrito de la supuesta colaboración de las posas de un narcotraficante a la campaña de Gustavo Petro en el departamento de Casanare. En apartes del reportaje se nota el afán de querer involucrar a miembros de la campaña pasada que actualmente están disputando alcaldías, como Gustavo Bolívar. Qué conveniente es cuando va de primero en las secuestras, cuando tiene posibilidad de ganar la alcaldía en Bogotá, salen con este tema. El hecho que me sorprende, y no de Noticias Caracol, sino de Ricardo Calderón, un periodista serio que ha investigado el uribismo, que ha investigado Iván Duque, que ha investigado el poder en general. Pero acá sí hay una tremenda pifiada de su canal y un interés político claro. En los aportes que supuestamente hace no el narco, sino su esposa, pues es que un día prestó una camioneta para transportar personas, un aporte de 200 mil pesos, un aporte de 600 mil pesos, que a la larga no era un aporte, sino era un préstamo y que no se los querían pagar. Que a mí solamente me gustan para aportar plata. Entonces yo dije que les iba a decir en la próxima reunión, y yo no estoy mariqueando más, y que me paguen lo que me deben. Muestran las conversaciones normales que se dan dentro de la logística de una campaña política como algo grave, porque en las grabaciones no se escucha nada malo y mejor, las exageran, y hasta les ponen musiquita misteriosa de fondo para hacerlo parecer aún más grave. Pero ¿por qué lo llamo refrito? Hace más de un mes ellos sacaron la noticia donde relacionaban... ...de ser el enlace de Incasanares con la campaña de Gustavo Petro. Ahora dicen que el enlace era directamente con la esposa del presunto narco. No fueron capaces de contrarrestar la información con la campaña, ni mucho menos con el protagonista, pero nosotros aquí en el... Fuimos. Recordemos que le hicimos preguntas clave como quién era Sandra Navarro, cómo se confundió el nombre con Sandra Bernal, cómo conoció al presunto narcotraficante, para los que dicen que fue un pulirreportaje. También le preguntamos de quién era la casa que supuestamente se utilizó para la campaña. Recordémoslo. Sonia Navarro, que es la persona que relacionan como si fuese la encargada de campaña, pero que en realidad no lo era. Inclusive se confundieron hasta en el nombre, y por eso este tipo de confusiones. Pues Sonia Navarro realmente no existe. Existe Sonia Bernal y Sandra Navarro. Exacto, se cruzaron los nombres. Exacto, sí. Sonia Bernal es la que designó el pacto histórico para tomar las riendas de dirigir el Casanare, una de las personas que llegó a último momento, que pues de nosotros, después de tanta lucha, nos impusieron ahí. ¿Usted cómo conocía a la señora Navarro y cómo llegó a conocer a su esposo, o si llegó a conocer a su esposo, el señor conocido como alias El Sobrín? Bueno, dentro de las políticas de Petro, nosotros colocamos nuestra casa Petro en Casanare, en Yopal, donde convergía cantidades de gente, no solamente ella, Sandra Navarro, sino muchísimas personas llegaron a esta casa Petro que con un grupo de amigos colocamos, y ella viene a ser parte de la casa Petro, pues en ese momento nadie sabe de nada, sino nosotros lo que hacemos es bienvenidos todos a apalancar la campaña de Gustavo Petro. Ella venía o viene convencida, porque lo sé que es así, del sector agro, ellos siembran arroz, y con las políticas del agro para Casanare, que está hablando Petro, ella se interesó mucho y vino a hacer fuerza para que este cambio existiera y se llevara a cabo la reforma agraria que necesita todo el país, pero en especial Casanare, que tiene muchísima tierra productiva. Don Fabio, ¿pero de quién era esta casa? ¿A quién le pertenecía? ¿Quién donó esta casa o quién la prestó para el tema de la utilización como Casa Petro? No, esta casa la sacamos en arriendo un grupo de amigos. O sea, ¿esta casa no le pertenece al sobrino? No, 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 esta casa no pertenece al sobrino, esta incluso desde mucho antes que ella llegara, nosotros tuvimos ya la Casa Petro al rato de que nosotros ya teníamos abierta la casa y todo esto, fue que ella llegó a nuestra sede con su familia, porque no fue ella sola, y como fueron muchísimas más personas que llegaron a ser parte de nuestro equipo de trabajo, que salíamos a las calles y, en fin, a hacer el proceditismo político. Pero también le preguntamos si la señora Sandra Navarro hizo aportes a la campaña. Miren lo que nos respondió. Este, esta persona, alias el sobrino, la señora Navarro, ¿ellos aportaron dineros concretamente a la campaña del señor Gustavo Petro? No, yo nunca, y ella también salió a rectificarlo en un audio que está en Blu Radio, donde ella afirma también tajantemente que jamás entregó un solo centavo ni a mí ni a nadie. Eso es completamente falso y tergiversado por un audio por ahí que circula, pero que no dice exactamente que, mejor dicho, está completamente tergiversado el audio. En conclusión, señores, las imprecisiones en las que ha caído Noticias Caracol se pueden enumerar. Uno, hace más de un mes dijeron que la encargada de la campaña era Sandra Navarro y no Sonia Bernal. Dos, sin hacer la aclaración, luego cambian sin rectificar. Tres, relacionaron a Fabio Vargas como el presunto enlace de la campaña con Sandra Navarro, pero ahora ni lo mencionan. Cuarto, nunca llamaron a verificar la información ni a la campaña, ni al protagonista del pasado reportaje que ahora misteriosamente se les desapareció, Fabio Vargas. Quinto, hablan de aportes de 200 mil pesos, 400 mil pesos, que al final eran préstamos que a la señora no le querían pagar y en una grabación se ve reflejado eso. Y lo más grande y lo más grave es que prestó una camioneta. Sexto, en plena campaña electoral le dedican una parte del reportaje a alguien que no tiene absolutamente nada que ver, que es Gustavo Bolívar, que va de frente a las encuestas, que tiene posibilidad de ganar en Bogotá. Y esto es claramente un reportaje con un fin político a puertas de las elecciones. La verdad es triste el papel de los medios de comunicación, que claramente le han declarado la guerra de frente al gobierno nacional. Gente, este es el panorama actual de las marchas convocadas por el gobierno nacional para apoyar las reformas. Una marcha que fue un total éxito, pero también ha sacado a flote lo peor, lo peor del periodismo en Colombia. Ahorita hablábamos también del periodismo. Y es que, miren este trino del señor Gustavo Gómez. Sube un video que le manda a un oyente y dice, De lejos parecen borregos. Se acerca uno, como le sucedió a esta oyente de 6am caracol, y se descubre que es gente. ¿Y a dónde los llevarán hoy? Este señor tratando a los indígenas de animales, diciéndole que, oh, son gente. Señor Gustavo Gómez, usted claramente lo que es, es un racista y un xenófobo de mierda. No hay otra descripción para usted. El señor Gustavo Gómez, que todavía está muy callado con la renuncia ya hace casi un año de su periodista Juan Pablo Barriera, que denunció que Caracol Radio y otros medios de comunicación, participaban en publicar reportajes a favor de nada más y nada menos que del corrupto senador Mario Castaño. Recordemos esta grabación. Que poner lo hacía, que lo que tuviera que poner lo hacía. Lorena le dice al hombre desconocido que se puede comprometer con el tiempo, Caracol Radio, RCN Radio, Redmás, y que como es una cosa política, cada nota está costando como cuatro y medio. Hombre desconocido le dice a Lorena que ya le informa al candidato. Lorena le dice al hombre desconocido que esos cuatro y medio, quinientos mil son para usted y le aconseja que el tiempo sería genial para él. Hombre desconocido solicita a Lorena que es una información real y no es mentiras, y por eso requiere las publicaciones en un medio nacional. Hasta cuatro millones y medio, cuatro millones y medio cobraban por nota en Caracol Radio para favorecer a estos políticos corruptos. ¿Y qué hizo el señor Gustavo Gómez con el señor Juan Pablo Barrientos? Lo censuró. Lo censuró, no permitió que él sacara a flote esta investigación y lo terminó despidiendo. Esto es claramente lo que son los medios de comunicación, racistas, clasistas, xenófobos, homofóbicos, y uno de ellos es el señor Gustavo Gómez, que repito, sigue callado con el escándalo de las marionetas del señor Mario Castaño y cómo le cobraban cuatro millones y medio por nota en esos medios de comunicación. Pero volviendo a lo más importante, miles de personas hoy salieron en todo el país a respaldar las reformas de este gobierno, a apoyar la vida, a apoyar la paz total, que por primera vez todos los grupos armados al margen de la ley se pongan de acuerdo con el Estado colombiano para que se dejen de matar, ya que en el medio está la población civil. Están pidiendo, el constituyente primario que es el pueblo, están pidiendo que se apruebe la reforma agraria, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud. Todos los proyectos de reforma que fueron refrendados y fueron apoyados por el constituyente primario del Día del Triunfo del presidente Gustavo Petro, que a propósito está en estos momentos en la plaza de Bolívar, está asistiendo, dando su discurso, miren lo que dijo. La injusticia, querer defender la vida significa construir justicia en Colombia. Por eso esta movilización tiene un fin, defender las reformas democráticas que se han presentado al debate nacional, a las fuerzas políticas y a la sociedad colombiana. Felicitaciones a todos los colombianos que salieron hoy a marchar, a respaldar la paz, a respaldar la vida y a respaldar las reformas. Gente, muchísimas gracias a todos por su apoyo. No estoy en el cerdo habitual, estoy unos días fuera. Gracias por entenderme. Mañana nos vemos en un especial nuevo con más candidatos. Ya las elecciones se acercan y no podemos votar. Ya saben por quién es. Vamos a respaldar a los partidos y a los candidatos alternativos. No se olviden suscribirse, darle like, compartir en todas sus redes sociales. Un abrazo para todos. Chao.